Música 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 Para todos los enamorados, esta noche Ahí Está gustando que merece los sueños días Que lo primero que yo le hace a tu carita Que te jodas y camisas para allá Para llevarme de esta lluvia para la cama Está gustando que me tomes de la mano Que me sorprendas donde es inesperado Que me digas, camarada, porque me quieres Y que me ofrezcan mis brazos completamente Está gustando que los minutos me pasen adorado Que me aparezca tanto lo que me has soñado Que tus ojitos me pegando y no pisando Me está gustando Mírame al radio y me veré que piense brindar Enloquecer con el sabor de tu bojita Y que tu piel solo en mis manos la temita Me está gustando Que ya me estés volviendo parte De mi vida Me está gustando No está gustando Me está gustando Me está gustando El sabor de todo quiere cantar Y que en tu piel solo mis manos La febritar no está gustando Y que te estés muy bien ¡Eso! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Porque no llega al olvido, por eso, jajajay. Ah, venga, vamos a levantar. Alisa. Ah, venga, venga. ¿Andan las mujeres a borrotar? ¿Le duele la garganta o qué? ¿Por qué, mi amor? ¿Anda mala de la garganta? ¿Qué le pasó? ¿Qué hizo antes de venir para acá? ¿Tiene la cara de pícaro a su marido? Ok. Es que esta canción que sigue, la cantaba a alguien, bueno, la cantaba a una mujer que era bien chico, una de las mujeres. Así como todo el viejo, porque la neta, lo que decimos que somos cabrones, no es cierto. Aquí, las viejas son las cabrones. Es la neta. Hay que aceptarlo, y así viviremos más felices. Esta canción la cantaba Jerry Rivera. Y queramos que esta canción nos ayuden a cantar a ustedes, que se escuche bonito, que se escuchen las trompetoras otra vez, y dice más o menos, ¡Ase oye! Saludos para la gente, Culiacán, Cinaloa. ¡Allá los viejitos! ¡Allá los viejitos! ¡Allá los viejitos! ¡Allá los viejitos! Ya me acabé los carcones, con este clamor, y el olvido no ha llegado. Ya fui a rezar a la iglesia, con su santo de cabeza, y el olvido no ha llegado. Ya fui a rezar a la iglesia, y a nuestros de corazones, y el olvido no ha llegado. No olvido tan destardón, parece que viene burro, no olvido tan desgasteado. ¡Ven, ven a cantar! ¡Ven a cantar! ¡Ándale! ¡Ándale! ¡Ven! A ver, la novia, dígale que viene a cantar a ese cabrón. ¡Ah! ¡Ya se asustó! Bueno, yo voy a seguir en lo mío. ¡Y no llegué! ¡Ven, ven a cantar el olvido! ¡Ya está siendo solto! ¡En mi ruedilla esquina! ¡Ven, ven a cantar el olvido! ¡Y por más que intento! ¡Mi mente! ¡No se olvida! ¡Estará con el pecado! ¡Y por tu recuerdo! ¡Ya he quedado en cero! ¡Oye! ¡Ven, ven, ven! 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 ¡Ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Me voy a bajar yo para allá para que no se vaya! ¡Ahí va! ¡Ahí está! ¡Ahúñez, pásenme! ¡Pásenme el otro micro! ¡El de ustedes, el de ustedes! ¡Ese! ¡Ahí lo va! ¡Ahí está siendo lento afu dotado! ¡Ese es un grito sin ruido, pues! ¡Arco! sin miedo hombre no le pasa nada hombre ah 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 Te extraño y te quiero Y por tus recuerdos ¿Qué? Te extraño y te quiero Eso No llega el olvido Se queda el olvido Mientras yo Me muero Mientras yo Te extraño y te quiero Mientras yo Te extraño y te quiero Y te extraño y te quiero Y te extraño y te quiero Prometo voy a devorarla Me está tirando el rollo Está más claro que el agua Que le haremos a todos Que le haremos a todos Me está tirando el rollo Que le haremos a toda la luz Que ya lo que quiere Esa maestra no entienda Me está tirando el rollo 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 Y la libertad y más que ganas De la luz de la raíz de esa vida Me está tirando el vino Que le lleve a la cama así No se ven los marcos Está ahí Vamos a tanto No se ven los marcos Hola hermosa ¡Ven los que adoran! ¡Arriba el doctorado! ¡Gracias a todos! ¡Gracias! Es un alegrinidad Para quitarme esa ostancia En dos pases de ti sin mar Prometo voy a devorar Iар ¡Me está tirando el rollo! Es un claro le haremos a todos Que le haremos a todos Que le haremos a todos Que se tiraron el fri que no hay en las suegras de ella lo que quiera que sanamente está en el pie para no estar en el mundo para la visión que está bien abandado por eso que está en la escuela y a mí me da la iglesia de la ciudad de la iglesia de la sabida me está pidiendo aquí que me las lleve a la cama me lloré me lloré yo me lloré de que todo me tuve me lloré me deslustra mi tristeza me lloré voy a hacer practicarme este truco corazón me lloré ahora sigo tú tú me dejas me lloré me lloré para engañar mi corazón piscaré hasta enloquecer para ya no sentirlo y a ver que así déjame tener todos los pies yo ando en el cielo y a ver que así yo vivo de todos estos días y a ver que así me lloré de que todo piscaré y a ver que así me lo aparenta que estoy bien y decir que ya no te quiero y a ver que así algo del recuerdo y todo tu amor se convierte en desprecio piscaré para olvidarme de tu ser piscaré 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 para engañar mi corazón piscaré hasta enloquecer cargar los sentidos piscaré y a ver que así que el caliceo piscaré 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 Me convierte en desprecio Interés Para olvidarme de tu ser Ahorita que me bajé ahí, compadre Una muchacha, no sé quién Lo miré Me agarró Me agarró a mis compas A los que siempre andan conmigo A los que no se me abandonan Y le dije Espérate, mija A esos son, pero se piden Y como dijeron en la primaria A la salida nos vemos ¿Qué crees que tenemos? Algo chingón así como tradicional Yo creo que es el momento de Como toda la gente está atenta en este momento Es el momento de presentarles otra canción de disco nuevo A ver, presenta la compañía Sí Vamos a presentarles una canción de disco nuevo Que gana mi compadre Samuel Muchísimo cariño para el proyecto De Guanajuato Con la gente de Coahuila Dice por allá Saludos Y es que, ¿sabes qué? Que darán ganas de ver la chiquitita Y dice más o menos así Si tu plan era poder verla Te felicito, te felicito lo hace Hoy, querido, no vas a ver A eso de soñarme mejor me te acostumbra No, no vas a ver 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 Aunque el trazo es tú Tu corazón es tan grande Te doy unos días pa' que te pidas que vuelvas Te daré llena serena, buscarás que me quiera trajes Que no va a ser por la mente, que no te recondí el beso Sin mirar más ni más, pero ya sale muy lejos Cuando quieres regresar y ahora va a ser tu momento Mejor y tomate un respiro pa' que piense en guerra No se me preguntes que te amo, que respuestas en mi boca Saber que te diera tan sol y ese orgullo es maravilloso Yo quería todo el cabrido, yo me enamoro y marido Si quería suerte de mi amor, y al basurgo y buen cabrido Yo quería tuiceroy los потому que no estoy muy necesito Que no va a ser el mal de mente cuando te conmigo beso Sin mirar más ni más pero ya sale muy lejos Cuando quieres regresar y ahora va a ser tu momento Y tú le tomas de un respiro Pa' que pienses bien las Contando preguntas que te amo La respuesta se me nota Ya que tenía razones Y orgullo y su enemigo Tu peyento de cariño Y a ver tanto lo imagino Si querías perder mi amor Y amas por muy buen camino De esas que llegan al corazón Yo no se tocó acá en los Estados Unidos Pero Yo no se tocó acá en los Estados Unidos Y nunca le hace saber a mi corazón Pero es que no sé lo que ya le hacía A ver si no me fue Por esa relación Ya le hizo una cualquiera Que no tuvo compasión ¿Cuál fue mi error? Si yo siempre me haría todo En mí no quedó No es tuyo para ti sin que me lo pidieras Yo te bajé la luna El cielo y las estrellas Dime por qué Así no más tu nada Que sí que con él Me destrozaste el corazón Y eso no estuvo bien Yo me dejé llevar Y ahora ya no sé qué hacer ¿Por qué? ¿Por qué? De modo De modo ¿Cuál fue mi error? Si yo siempre me haría todo Todo en mí no quedó Yo estuve para ti sin que me lo pidieras Yo te bajé la luna Yo te bajé la luna Yo te bajé la luna El cielo y las estrellas Estrellas y pituitas Dime por qué Así no más tu nada Tú no fuiste con él Me destrozaste el corazón Y eso no estuvo bien Yo me dejé llevar Y ahora ya no sé qué hacer ¿Por qué? Y para que la rueda se viva Vilarse y amar cámara Sin darle la música ¡La conmigo! 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 Camarón 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 ¡Suscríbete! Se nos ha pasado, se nos ha pasado increíblemente. ¿Cómo puede ser posible eso? Así es que... ¿Cómo se llama? El Betito. El Betito. El Borro tiene 18 años. Virgen. ¡El Betito! Mirad. Su Mirad. Mirad!! Mirad!!! Másar, Mirad! Chiebre! Mirad!!! Que bien el jED!! Pou, con sudropos, así como... Ahora Dios te da ventajar. No, 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 no. ¿Qué pasó con Marquequeque? La verdad a mí me da pena porque... Pues es que la verdad es que estamos bien mal hechos nosotros. No tenemos ni nalgas. Tenemos las patas bien flacas. Tenemos... Estamos panzones. Mira. Este... Patones también. ¿Por qué, Pepito? Ven... No, mi compadre, venga pa' acá. Venga pa' acá, compadre. Necesito que lo enseñe, que lo enseñe bien, como debe ser. ¿El cadereo? El cadereo. A huevo. Lo más importante es el cadereo. Algo sexy, algo sexy, algo sexy. Mira, mira, mira. Mira, 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 mira. Eh, eh, eh. Eh, eh. Mira, 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 mira. Lo que las mujeres andan buscando... Compadre... No, no, no se vayan. Lo que las mujeres buscan en un hombre es el cadereo. Así es. El cadereo. No importa que tengamos la nalga, se lo mejora. No le hace, no le hace. No importa. Vamos a ver qué aprendió. A ver, otra vez, otra vez. Otra vez. Por favor. Pero algo sexy. Anda, la venta. Muévena. ¿Parece? ¿A poco? ¿A poco no te parece que es un pin sin alambre? Ya, vamos a dejar los pasos. Oye, güey. No hay pedo, no hay pedo, no hay pedo. No pasa nada, no pasa nada. Va a prender, va a prender mi camino. Poco mojito. Ah, compadre. Esta es una de las canciones que más me gustan en lo particular de este disco que se llama Los musos que me doy. Y si no lo han comprado, si no lo tienen, ahora hay muchas maneras de tener nuestra música. Sin comprarlo, simple y sencillamente suscribiéndose por ahí a Spotify o a cualquier aplicación. Ya pueden escuchar toda nuestra música. Es algo bien romántico, con muchísimo cariño, para todas aquellas personas que sienten que una relación termina y lo único que le pides a tu pareja es tiempo. Se llama tiempo esa canción y dice más o menos eso. ¡Gracias! 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 Ahí está ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete y activa notificaciones! 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 ¡Suscríbete y activa notificaciones!